...lo que permite a la Administración Municipal plantear políticas públicas y tomar acciones preventivas y o correctivas en los casos necesarios, con una estrategia guiada que construye gobiernos que permite preservar la comunidad ciudadana, así como a los contribuyentes, conocer aquellas obras seguras y reivindicadas para los fines de su interés.